Lexi Marvell se ha convertido en una sensación en Instagram, donde comparte su pasión por el fitness y la moda con una comunidad de 1.2 millones de seguidores. Desde su Arizona natal, ha cautivado a sus seguidores con su enfoque amigable y su estilo accesible. Comenzó su viaje en la plataforma en junio de 2021, mostrando su dedicación al ejercicio y la vida saludable de una manera inspiradora y atractiva para su audiencia en línea. Además de su éxito en las redes sociales, Lexi ha colaborado con reconocidas marcas de moda como Fashion Nova y Boutin LA, lo que demuestra su impacto en la industria. Uno de sus videos más notables en Instagram, donde luce un elegante vestido negro, ha resonado con millones de personas, resaltando su capacidad para transmitir confianza y estilo. Su reciente incursión en TikTok al ritmo de Hey Mickey, de Baby Tate y Sawiti, revela su lado divertido y versátil, mostrando a sus seguidores una faceta más animada y entretenida. Con su autenticidad y compromiso constante con sus seguidores, Lexi Marvell continúa dejando una huella positiva en el mundo del fitness y la moda en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.